Música 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 ¿Qué es lo que pasa? Música así es el rocito dice Meotismo cada beso que me diste Handyoya a la cenaza, pero eso se es completo Emociste tradilme por tiempo lloro De vez que predie Dimóricle, mi pobre corazón ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué Mi alma siempre te dio sin ser amor ¿Cómo recuerdo? ¿Tenés cuente? ¿Para qué te atorquete? ¿Y por qué no hay gusto que me hayas dejado Mientras te amaba y te estaba enamorado ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué Mi alma siempre te dio sin ser amor ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? Que la ratiquita no se le ha quitado Que la ratiquita no se le ha quitado ¡Viva! 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 La brungamosa, planta raquillosa, es de la brungamosa planta raquillosa Que es la peluquita, de género vino, de pico teresa, le pico rotina, le pico guanita Dile a doña Amparo, dile a Margarita, carita pelado, con la pelucita Dile a doña Amparo, dile a Margarita, carita pelado, dile a Margarita, carita pelado Dile a doña Amparo, dile a Margarita, carita pelado, dile a Margarita, carita pelado ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 Acuerdo que en escuelas de mi niñez era mi profesora ¡Venme! Siempre que me tomaba la lección para ella era muy bien Tenía doce años, doce vencía amor, a doce luego estaba en el escenario ¡Vamos! 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 Dime Diciembre, con su alegría, vamos con el ejercicio de su proposito, míralo. Uno, dos, vale. Dime Diciembre, con su alegría, con su alegría. Dime Diciembre, con su alegría. Dime Diciembre. 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 que te va, que te va la vida, que te va, que te va, que te va el amor, que te va, que te va lo voy a llorar, la rica es la pena, nunca puedo, 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 puedo tomar, la rica es la pena, nunca puedo, puedo, puedo tomar. La rica es la pena. La rica es la pena, nunca puedo, puedo tomar, la rica es la pena, nunca puedo, puedo tomar. La rica es la pena. 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 La rica es la pena, nunca sonidos. Sí, vamos a bailar también, sabrosito, mira, música de fin de año, música sabrosita, a bailar, a bailar, a bailar, dice. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con otro Camilo! ¡Vantas bien! ¡Vantas bien! ¡Vantas bien! ¡Vantas bien! ¡Vantas bien! Este es suavecito, este es suavecito, un gane me lo baila la clopista, ¿dice? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Y el aplauso para los bailadores por favor. Así es. Así es. Claro que sí. Bueno. Gracias. 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 Un aplauso para ustedes un aplauso muy importante gracias. Gracias por su hospitalidad muy amables.